Música Bueno en esta ocasión vamos a empezar con el rap 1 Mesa, Mesa que más aplauda y le mando, le mando a bocina A no porque es la abuela sila Estoy sin ella, sí, la chica que no se la sorrilla Todo esto es freestyle, no escribí ninguna batalla escrita Pero en esto tú sí tenías que escribir porque si no morías contra esta chica Sí, chaparrita, chinita, chiquita, lo que quieras Pero esta chamaquita te va a desgollar ahorita Como Goliat, venció a Goliat, así te voy a desgollar ahorita Eres la mesa que voy a descremar ahora ¿Por qué? Te voy a cortar las patas y luego te echo a mi fogata y luego cenizas quedan ¿Por qué no lloras? Este es el round 1 y apenas empieza mi desayuno Te voy a comer toda pero no creo que quepas porque tan gordo que estás Un grito para silencio, chica ¡Un grito no, cabrón! ¡Un grito no, cabrón! ¡Un grito no, cabrón! ¡Un grito no, cabrón! ¡Va, va, va! Ok Suga Duga Bienvenida a mi malicia Hoy le voy a mandar cinco rosas a los participantes de tu familia Uno a uno aniquilaré a los de tu pandilla Cuidado porque si no te quedas de rodillas Hoy soy el desahogo de pico, sí Claro que tú eres de este incha El competo si puede ser en sí En esto que yo traigo en el poder todo en mí Y sí me las escribí Pero por eso me volví buen MC Varios años en este juego yo la llevo Pero en esto, mira, que yo lo juego en el templo En el tiempo Yo lo clavo para que tú puedas observarlo Mira cómo tú suenas a fracaso Ey, Neos ¿Por qué tú le mientes que tiene talento? La neta, yo no le veo buenos conceptos Sí, a ti te dicen la gordita campechana Porque la longaní se la tiene adentro A mí A mí me puedes decir Sucio, marrano, patán Callarme el hocico Pero para ti puedes ponerme el cochino Es el juego de doble sentido Pero tú no tienes sentido Y tampoco contenido Así que mira, mi historia Yo he tenido una gran trayectoria Que tú nunca has tenido Y Este movimiento yo lo tengo muy adentro En el corazón Por eso yo vivo muy adentro Siente todo lo que no puedes perder Para que tú puedas escuchar todo lo que es suidez Mira cómo en esto yo lo hago de arriba Un yu que te cae claro Y todo encima Soy un gordo de peso completo Y no soy a la mitad Por eso no soy inepto Pero te voy a dar la realidad Oye, a tu hijo Le van a llamar Frank Kafka Porque le escribe la carta al padre Para pedirle varo de verdad Oye mujer Yo no te discrimino Y hay equidad No hay igualdad Porque si no Querían ellas tener un pito clavado Aquí en la vagina No mames Es la diferencia De esto que lo hago con paciencia Te lo digo con clarividencia Tu estupidez es claramente una evidencia Que rimas tan culeras Eres tan mona como la Mona Lisa Le escribió cuando ella se atiza Está bien chida Tus pinches grabaciones Por ver Facebook Pero dime cuando a tu pinche flow Le vas a meter un buen look O Soy El efecto que le meten Como autotune Yo lo traigo en la voz Y no tengo que clavarlo como tú En eso mira Ya no rifa nadie de tu crew Dile neos que nada más Te la estás cogiendo tú Este gordo habla de cogidas Pero si hablamos de eso Su gorda No se da por vencida La marrana La puerca descarada Es casada Y aún así enseña las nalgas En Facebook De el chico ¿Qué te tienes conmigo? ¿Que neos me la vienta? ¿Acaso tú me has visto? Yo Soy una en sí verdadera Como otras raperas Claro que no Yo me las he dado Para esto ¿Tú tienes trayectoria? Déjame río Y me cago en tu río Que tienes de trayectoria No tienes nada Yo tengo un año en esto Y en este rap Estoy bien parada En el freestyle Ahora soy la camarada La sirena encima Es loca Y pinche desquiciada Nunca me voy a quedar callada Y ni porque te veas grande Me vas a decir Que yo soy una chica Que no la cuaja ¿O qué? Si dices que yo Tengo una salchicha adentro No sé qué verga Ay eso habla de la mierda Que eres como persona Solamente piensas en sexo Eres igual que todos No jodas Te ves que Se ve que Visten mucho mis cosas En Facebook Pero mejor Porque no buscas a tu esposa Ahorita vienes aquí A la batalla Pero ella está en su casa Goza que goza ¿Y qué me quiere decir? A mí es gordito Dice que le llame El cuerpo rico Si esto ves a tu esposa Ay seguro Que me mandas gordito Para el infinito O como decía ella Cuando cantaba rico Tantos me encanta Que tuvo la chica ¿Acaso uno de ellos Era el amante De tu huila? Mejor dedícate a cuidar A tu esposa Y a tu hijo Aquí no vengas A hacerte el rap Más chido Porque para eso Necesitas huevos cabrón Y te pusieron contra una mujer Que tiene menos trayectoria Que tú Te deberían de dar vergüenza Maricón Todo esto es freestyle No ensayé nada Tus batallas escritas Para mí no son nada Si a eso Tú estás comparada Pues no hubiera sido nada Bien Ahora empieza El rapper mesa La leña que le voy a echar a mi cosecha Pero como está verde No Prende la mecha Y así que vienes aquí A quererte dártela Del rapper mesa Ay que vaya que apodo Te quebraste la cabeza En el asiento de tu silla Porque dijiste Mesa Mesa que más aplauda Para que la banda se ría Round 2 Ponte mi carnal Quiero que todos Estoy con las manos Hacia arriba Mándose hacia arriba Allí Vamos hacia arriba Vamos hacia arriba Llegamos pasar un rato 2 2 2 3 2 2 2 2 Es el momento de la evidencia Que hay evidencia Porque esta es mi espalda Y tú No tienes paciencia ¿Entiendes? Tú no debes compadarte Pues después de tu acta A mí hace tu cara Voy a relajarme Siente Todo el estilo Que te traigo Para que tú puedas A mí Ya de escucharlo Hoy me voy a considerar En el hardcore Porque te voy a inventar Todo mi amor Por favor En el tobillo Te lo digo Ciérrate esa boca Por eso te pones loca La mente te desloca Van unas patadas Y el sueño Se les muestra Todas 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 las tienes dentro Para que tú puedas Escucharlo En ese lleno Dice que a mí Porca Estás sola El perro Se vuelve la lengua Y se lo digo Por eso yo suena A esa pega Ven, ven, ven Cómo no cabezones Mi fe Para que tú puedas Escuchar En ese tono Para que tú puedas Escuchar Tengo todo el flow Para que tú puedas A mí Ya entienden los días Como hoy te estoy Yo te la tengo Tú y la hija Habla Que eres muy gorda Mi esposa Pero no estás sola Grillo a mi hijo Y de todas formas Te vengo a chingar Estar en mi forma Concierto formar Es la forma Que llega Y se forma Por eso en esta Tu mente llega Y se deforma Como gran Castilla Yo viajo A otro universo Universo Yo tengo el éxito Por eso Vengo reparado En esto Y a mí Estoy alto Sí Un año En este movimiento Por eso Entiendo Y hablamos Un movimiento Mira como ves Así que mira No careces de fluir Como en la TV En esto Claro que no tiene La nitidez Soy el efecto Boxer Para que tú puedas Comprenderlo En esta unidad Que yo siempre vuelvo Soy como el humo De cigarros Viejo a otro Universo Universo Que tú vas perdiendo Hoy Voy a hacerlo Más respeto Para que tú veas Que no cumplo De intelecto Atento A todo lo que Pueda yo poner Para que tú puedas Aquí un poco En este Vamos a hacerlo En esto Mira yo no carezco De crecimiento Tu productora De crece Pero no de mente La verdad De mente Fútbol es frecuente Todo el papel Aquí depende Y de fuerte Y por eso estoy En este Que por no Vamos a levantar Bueno Ya me he disfrutado Que para el Que va de los Mil Pero tú no sabes Que lo pago Este buen día Está lindo Tiene el talento Pero está verde Que rebota Hasta el cielo Tú no te compares Conmigo Porque yo tengo Más bendito Que el tuyo Hijo Todo Tengo Traectoria Esto es Traectoria De aquí La profesión En el Tengo cinco años De todo Es nada Mami Es un año Que logrado Más que tú Mejor Arquíndate De aquí De los días Yo nunca Me ha prohibido Porque si Es que tú Era así Porque te carabobas Siempre te viene Y no Dijo No me Dijo Porque siempre Conmigo Me Dijo Yo Yo No Tengo dinero Me Conforma Con Tengo Tengo Que te parezca De Miento Eso Dijo Dijo Pero Me Dijo Dijo Ah No Cuando el niño Está chiquito Que se siente Hijo Pronto Vas a crecer Una chica Le mando a mi padre Perdónalo Eso me lo perdona Y yo Bueno Yo Yo Te voy Car Por Tengo Las Cimpro Mis Canciones De Nadie Me Pena Soy La Lorena Buena Yo Y el Que me Decide Ven 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 Que me Quiero Que me Quiero Que me Quiero Ey Tengo Lo que No te Haga falta Y te Cobra Conciencia Yo Quiero Una Salva Al Pero ve, tú miras al mar y yo estoy en el cielo Te veré desde arriba, soy chica de los ovarios, gracias, aprendiste, niña El gusto de rizar, me pongo a improvisar, el auto tú me a mí no me ves jamás Yo tengo más chica, yo tengo el corazón jamás Cuando tú andabas en tu trayectoria, ni era chica, pero ahora vengo a darte la gloria Como la gloria que me quedeja ahora, porque vengo a apoyar a mi toquito, yo voy a Ramre ¿Cómo se le va a dar? ¡Bien! ¿Yoco? Yo Aguéntame, aguéntame Bien Hablas mucho y dices que el hip hop te pertenece Te topaste a alguien de frente y muy fuerte Hoy viene todo impresidio y quieren saber por qué ¿Por qué? Porque mato a quien se lo merece Es el hip hop te pertenece Yo Yo Pero ahorita si vas a vivir, voy a venir esta, mi hijo Yo Yo Quiero vernos con una mano en el aire, Juan Por favor, una mano en el aire Todo tiene un principio y un final, pero parece que hoy vuelvo a empezar Sorpresas a la vida de tantas vueltas y para que en este momento voy a retomar lecciones de mi divineta Y empiezo a lo tomar, una disciplina para poder llegar Fundamental y grandes experiencias, fundamental Durante Durante varios años logré contener este movimiento Que para ser bueno solo hay que ir a paso letro Aunque tengo tanta prisa, aunque sé que me hago bien Finalmente entender lo que yo quiero Existencia en una condición, resistencia y quieta con preparación Usando cada iniciativa en colocación, conectando cada encane Con dedicación, la filosofía Sobre cada frase que determinó Me hace ver estructuras inimaginables Lo convierto en manía cuando cierro los ojos y vuelo sobre Mucho es lo que ya se importa Si ventanas cerradas por un lado, caminos en diámbres Sobre un desierto de falsos conclusivos Heridas, bañanas, desacos, sentimientos Primitivos en dolor, hijo, levantarme, luchar por el motivo Las bocas en donde estoy derramando Y desde el principio, en lo que yo expreso Un descontento hecho, manifiesto Siempre pensé, encierra mi mente Pero hay un universo Por explorar, viajar, poder gritar Saber más sobre mi raza, poder probar más allá De lo que puedo imaginar Aprender, enseñar, formar mi movimiento Y todo podré lograr Si empiezo desde cero yo Desde cero, si empiezo desde cero yo Desde cero Si empiezo desde cero yo Desde cero Desde cero yo Desde cero yo Ese es un track Que vengo sacando Siempre haciéndose promoción Pero vamos a estar igual, va Hija de su puta perra, tequilera, taquera madre Por eso hay en el cúculo le arde En esto mira que yo tengo el momento Por eso yo vivo la tírica En este templo Por los complejos en cada línea Para que tú veas que yo vivo Final, línea fina Ya se me acabó la pinche salida, vale verga Pero bueno, aquí termino mi tercer lado De esta banda ¡ar! ¡Ruido Gente! Locos Estos rivales Se dieron de la madre la verdad Que chido Vamos a hacer la decisión Que les parece Ruido para CDMC Ruido para Rapper Mesa Rapper Mesa pasa a la siguiente Ronda Locos Eso lo escriben